señoras y señores gracias por continuar con nosotros vamos ahora a hablar con fran ramírez ramírez es diputado electo del prm por la provincia san juan y presidente provisional del partido en esa provincia muy buenos días frank qué tal buenos días heraldino un placer estar con ustedes la obra buenos días muy buenos días bienvenido bueno cuéntenos un poco de cómo está la situación en san juan san juan sin dudas desde el punto de vista político fue una de las zonas más particulares en el último proceso electoral desde las primarias divisiones en el pld resultados en los cuales candidatos del pld que perdieron las primarias resultaron electos en las municipales y evidentemente también en las elecciones congresuales y presidencial que fueron las últimas realizadas también hubo resultados en los cuales fue mixto porque si bien el prm consiguió buena participación el pld mantuvo uno de los pocos senadores que están repitiendo a nivel del senado de la república cuéntenos un poco porque esta efervescencia en san juan que por demás es la provincia del presidente de la república danilo medina si gracias a dios que nos permite estar aquí con ustedes y gracias al pueblo san juan que nos votó para hacernos diputados más votados de todo el sur en san juan estaba volviendo a su normalidad san juan que ha tenido un presidente por ocho años que es oriundo de acá y no podemos mostrar el desarrollo ni el avance que debimos tener por el simple hecho del presidente ser de aquí el presidente encontró cinco diputados y el 16 de agosto solamente va a entregar cuatro porque hemos decrecido más de 35 mil san juanero han tenido que irse de nuestra demarcación en busca de nuevos horizontes en busca de oportunidades que no lo hayamos podido tener en los gobiernos del pld con la ecogencia ahora de luís abinader que antes de empezar a gobernar ha dado muestra de que va a ser un gobierno eficiente ético y la vez que estuvo por acá nos hizo buenas promesas entre ellas desarrollar la zona azul la agropecuaria que es lo que san juan totalmente vive y estamos convencidos que a partir de agosto vamos a empezar a implementar la siembra a través de invernadero para ambiente controlado que es la siembra de presente y de futuro pues además seguimos igual que en los años 70 80 90 sembrando los mismos productos tradicionales arroba bichuelas guandú y eso no nos permite competir con las demás provincias los demás países que también son productores agrícolas nosotros que también necesitamos muchas obras de infraestructura de agua la zona de sabaneta que es la mayor presa la empresa más importante de san juan no tiene contraembarse y tiene un vertido libre o sea que en los tiempos que tenemos abundancia de agua se pierden porque no se guardan y el agua deberíamos guardarla para en tiempo de escasez poder seguir produciendo estamos convencidos que luisa binader va a empezar esa obra en lo más lo más pronto posible de igual tenemos una obra que se inició en 2012 que es el encarche del arroyo tenguerengue que es un arroyo que atraviesa la ciudad de san juan y es libre y nosotros esa obra que está paralizada que el gobierno del pld no puedo terminarla en ocho años entendemos que los primeros cien días son una de las obras más importantes para que nuestro presidente luisa binader empiece por san juan igual tenemos unos apartamentos en construcciones más de 300 apartamentos que el gobierno del pld no puedo terminarlo y entendemos que luisa binader debe darle término a los primeros 100 días de gestiones el diputado ramírez si usted fuera a enfocar en este momento aparte de lo que usted acaba de señalar cuáles son las prioridades inmediatas que tiene san juan porque usted por ejemplo habla sobre el problema del agua pero lo que yo tengo la información que tengo es que en san juan hicieron la presa de doboca la presa de palma sola la presa de yacaueca en la mata de farfán y se y se y se y se se elaboró el proyecto del posible contraembalse de la presa de sabaneta aparte de eso o sea esas son obras que están según tengo entendido están funcionando pero fuera de eso entonces qué otras prioridades tienen ustedes en esa zona si esa presa está funcionando gerardino pero para producir los productos tradicionales no es tan importante tenemos que dar el paso a que esa presa los terrenos que se irrigan de ella se produzca bajo ambiente controlado de lo contrario nosotros no vamos a poder competir y somos una provincia totalmente agrícola nosotros también necesitamos de inmediato algunos acueductos donde está la presa de sabaneta no hay acueducto oiga la presa de sabaneta que en ese distrito municipal le llama igual sabaneta que es quien produce el agua de la cual todo san juan parte de barahona penales se benefician y ahí no tenemos acueducto pero donde nació el presidente medina aquí en mogollón que donde yo estoy ahora mismo estamos a cinco minutos de mogollón y no tenemos acueducto falta mucha agua potable pero igual donde se inauguró la presa en carrera de yegua de las matas de farfán hace unos siete u ocho días que el presidente lo hizo ahí no tenemos acueducto y tenemos que que esas son unas de la obra prioritaria y sobre todo incentivar las micro pequeñas y medianas empresas acá en san juan que es el presidente ya lo dijo que son unos de la de los ejes que él va a tomar para movilizar la economía creemos también que ahora para la siembra de habichuela que se inicia en el 5 de noviembre que eso es un acontecimiento nacional que casi siempre todos los ministros vienen a darle inicio a la siembra de habichuela y entendemos que el ministro que vaya a designar nuestro próximo presidente Luis Abinader vendrá a san juan a darle inicio a la siembra de habichuela y también a darle facilidades para la preparación de terrenos casi todos los gobiernos le han dado facilidades para preparar todos los terrenos de san juan y desde aquí entendemos y le damos la esperanza a los productores agrícolas que el gobierno Luis Abinader va a hacer todo el esfuerzo para preparar los terrenos y así puedan sembrar a tiempo también distribuirle muchas semillas de habichuelas pero hay una hay una deficiencia diputados ramírez que siempre se da siempre se ha dicho que san juan es el granero del sur pero hay una deficiencia por ejemplo y es el valor agregado de la producción de san juan que como que nunca se ha logrado o sea por ejemplo producen habichuela pero la habichuela tiene que llevarse o exportarse directamente del grano de la de la plantación a salir de san juan o sea estoy hablando del valor agregado es el del asunto de la agroindustria y ese tipo de cosas como que nunca se los san juanero o no sé si son las autoridades hay un elemento que falta y yo no sé si ustedes lo tienen contemplado ahora en el próximo gobierno pero muy bien pudiera ser el de el valor agregado a la producción de san juan esas fueron una de nuestras promesas de campaña de que nosotros tenemos que crear las condiciones para que la agroindustria llegue a san juan y creemos que puede ser a través de que san juan sea parte de la ley 2801 que tiene la vigencia de 20 años que vence ahora en el dos mil veintiuno y entendemos que esa ley hay que revisarla para que san juan se permite estar en la ley que le da estímulo fronterizo para que los inversionistas tanto nacionales locales extranjeros sientan mucha para venir a producir acá y por ejemplo lo que lo que nosotros hemos dicho en campaña es que aquí tenemos una guandulera y tiene más de 20 años cerrada pero eso guandul que nosotros lo producimos tenemos que venderlo a 10 12 15 pesos la libra más sin embargo después cuando el mismo productor quiere consumir un poco de guandul tiene que pagar tres veces el precio porque ya tiene valor agregado y ese valor agregado que es una fuente de empleo nosotros tenemos que san juan nosotros vamos a dar los valores agregados a estos productos a toda la diversificación del producto que tenemos nosotros producimos y así nosotros podemos crear la fuente de empleo que necesitamos en san juan el 63 por ciento de las mujeres están desempleadas pero en la uaz que tenemos alrededor de 14 mil estudiantes esos jóvenes mujeres hombres que están estudiando cuando se gradúan que entienden que realizaron sus sueños que van a empezar a vivir mejor que van a producir riqueza que van a crear su familia se ve frustrado porque tienen que abandonar su tierra en busca de nuevos horizontes más de 35 mil san juaneros han tenido que irse por la falta de empleo y a través de su valor agregado de los productos nosotros podemos conseguir la creación de empleos señor ramírez a partir del 16 de agosto usted ocupará una curula en la cámara de diputados representando no solamente los san juaneros sino a todos los dominicanos cuáles son sus planes prioritarios como legislador para ese periodo de inicio de poner en marcha la ley 163 y un 5 que declara san juan provincia ecoturística hace 15 años que esa ley se aprobó pero hace alrededor de 14 años que esa ley fue promulgada y al día de hoy nosotros los san juaneros no se ha podido crear el consejo de desarrollo turístico que esa ley ordena que debe crearse pero que en esa ley nosotros tenemos participación en el presupuesto nacional y samán que es una provincia que como la ley lo dice declarada provincia ecoturística y tenemos muchos atractivos turísticos nosotros queremos iniciar por la inserción en esa ley por poner en esa ley en marcha para nosotros poder instalar aquí una oficina turística pero también tener beneficio del presupuesto de turismo aquí tenemos nosotros el corral de los indios que es el centro de la isla nosotros tenemos aquí montaña preciosa nosotros tenemos aquí montaña aquí en los fríos arroyocano por sabaneta en el cercado que tiene los 14 grados los 10 grados hercios de temperatura atractiva para el turismo y el turismo de montaña que es el turismo del presente y el futuro ya que casi siempre los turistas en su país de origen tienen playa y ellos están buscando en montaña nosotros la tenemos queremos que a través de esa ley nosotros podemos iniciar bien el congreso y lo vamos a lograr y como le dije también insertando esa en la pro en la ley 28 01 de estímulo fronterizo que del esquema fronterizo para nosotros puede desarrollar pero en el caso por ejemplo de la ley sobre que crea el consejo ecoturístico de san juan esa ley está hecha simplemente es formar el consejo que establece la ley para comenzar a trabajar como la creación de un patronato algo así aplicarla simplemente que es una responsabilidad de los san juanero ahora para el caso de la ley por ejemplo en el caso de la ley por ejemplo 28 01 que es la que tiene que ver con los incentivos a las provincias de la zona fronteriza aunque san juan no figura está bastante cerca de la zona fronteriza esa ley vence ahora este año creo que lo que usted va a plantear usted va a plantear que se modifique y se extienda por más años que se le dé oportunidades a más provincias que lo que usted plantea con la salvedad adicional de que además de que se encuentra cercana a su término desde el punto de vista de los incentivos el sector empresarial concentrado en el distrito nacional y en otras zonas productivas han criticado fuertemente esta ley porque entienden que genera una situación de competencia desleal no es desleal porque los pueblos hay que desarrollarlo y si esa es la vía para desarrollar los pueblos para que la pobreza en san juan y las demás provincias no siga avanzando tenemos que hacerlo lo nuestro es que esa ley se revise y que entre ellas se incluyan las provincias que sean necesarias ahora si nosotros como como todos un cuerpo analizamos y vemos que es otro otra cosa otra ley que le conviene a san juan y esa provincia lo vamos a hacer pero esa es la ley que tenemos es la que tenemos que revisar también nosotros le vamos a dar seguimiento a un call center que el gobierno del perdedor ofreció para san juan que es una industria y para esa industria se necesita el apoyo del poder ejecutivo y san juan tiene todos las facilidades tiene todos los talentos humanos para tener un call center casi todas las llamadas que recibimos nosotros que reciben los dominicanos que incluso ustedes reciben de mucha compañía entre ellas los bancos para ofertarles productos y cosas esas llamadas vienen de otros países y por qué no puede ser desde san juan a través de un call center pero un call center funcionaría bajo la dinámica de una zona franca hay que asumir dígase que no habría que esperar el contexto de que necesariamente esté ampliada la ley de incentivo fronterizo así es con la ley o sin la ley nosotros vamos a gestionar para que ese call center llegue a san juan y se va a beneficiar todo el país porque vuelvo y me pregunto porque esa llamada tiene que venir desde puerto rico o desde costa rica si nosotros podemos crear esa fuente de empleo en nuestro país y sobre todo en san juan que es una de las provincias más importantes porque produce alimentos y esa provincia que producen alimentos que son autosustentables en la producción que nosotros producimos más del 85% de las habichuelas que que produce el país pero que nosotros somos la provincia mayor productora de arroz a san juan hay que hay que preservar la san juan hay que dar las condiciones para que siga produciendo alimentos pero que nosotros somos la pro si disculpe porque no quiero que dejemos el tema de la ley de incentivos fronterizos porque posiblemente sea una de las principales discusiones en el próximo año tiene usted idea de cuál es la posición del presidente electo con relación a este tema se discutió en el proceso de campaña como uno de los temas del interés de la provincia de san juan no lo he conversado con el presidente después de conversar con él ya podría dar la opinión diputado usted va al congreso ahora cómo fue que quedó cómo quedaron las elecciones finalmente en la provincia san juan o sea cómo quedó el prm a nivel presidencial cómo quedó a nivel senatorial cómo quedó a nivel municipal cómo quedó a nivel de diputados cuál fue la situación final en la provincia en las presidenciales nosotros perdimos en la senatorial perdimos en los diputados quedamos dos y dos en la en las municipales nosotros ganamos con alianza con la fuerza del pueblo ahí apoyaron a hanoi si a hanoi nosotros ganamos con hanoi y ganamos cinco distritos municipales de cuánto de 18 ok bueno diputado pues nada le agradecemos le vamos a desear suerte ahora que usted va a asumir el 16 de agosto como legislador y esperamos que los proyectos que usted tiene pensado llevar al congreso nacional pues sean respaldado por su partido y por los demás miembros de ese órgano legislativo así que muchísimas gracias gracias a ustedes la primera oportunidad que me dieron los medios de comunicación en 2016 me la dieron ustedes y estamos agradecidos que bien que bien bueno nos alegramos y esperemos que eso en el futuro se traduzca en otras intervenciones ya cuando haya tomado posesión en la campra de diputados vamos vamos a vamos a luchar porque el chinchén lo hagan plato nacional señores diputado electo del prm por san juan y presidente provisional de ese partido en esa provincia gracias por habernos acompañado y de esta forma señores también llegamos al final de esta entrega ha sido un placer estar con ustedes heraldino gonzález y una servidora laura castellanos estaremos esperando aquí de nuevo mañana a las 6 de la mañana hasta aquí la entrega nos vemos mañana